Si te importa tu salud, Parafarmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Valencia, calle Gran Vía, Ramón y Cajal 25 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Toda Salud. En los siguientes 30 minutos vamos a ocuparnos de eso, que dicen que es lo más importante, la salud. Y para ello está con nosotros Adrián González, Director de Comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Teresa? Muy bien, bueno, hoy vamos a hacer muchas cosas. Nos vamos a ir al cine, nos vamos a ir al gimnasio con Irene de Frutos y con Moisés Meravente. Pero antes de meternos en contenido, Adrián, últimamente se habla mucho del colágeno y del ácido hialurónico. Se está poniendo como muy de moda. ¿Por qué es tan importante? Bueno, se está poniendo de moda o tal vez se conoce mucho más. Exactamente. Hoy se sabe que el colágeno es una de las proteínas más extendidas de nuestro cuerpo. Que el colágeno que tomamos no se deposita directamente sobre los tejidos. Realmente lo que hacemos es engañar a nuestro organismo. Cuando un colágeno te garantiza una alta absorción, como es por ejemplo el Colacel, que nosotros recomendamos desde este programa, tiene la capacidad que aumentan dos aminoácidos hidroxilados a nivel del sistema sanguíneo. Es la prolina y la glicina. Como única forma hidroxilada de estos aminoácidos, está presente en el colágeno. ¿Qué interpreta nuestro cuerpo? Que estamos destruyendo mucho colágeno. Que hay que encender la maquinaria para producir colágeno a nivel de los diferentes tejidos. Eso se hace por una regulación genética realmente. Se activan genes que mandan la orden para la síntesis de esta proteína. Para esto necesitamos generadores de colágeno, porque tenemos que potenciar también el retículo endoplasmático rugoso y el complejo de Gorgi, que es a nivel celular del fibroblasto que produce y sintetiza la proteína y el procolágeno. Entonces, en este sentido, fíjate cuántas estructuras están involucradas. Cuando hay una deficiencia de colágeno, hay flacidez, descolgamiento, arrugas, pelos y uñas quebradizas. Externamente es lo que más notamos, pero también las articulaciones se resienten. Y también la masa ósea. Osteopenia, osteoporosis, se debe a una deficiencia de colágeno. Además, has comentado el ácido hialurónico. No es una moda. Entre los 19 y los 54 años, hay una carencia de colágeno de ácido hialurónico de un 50%. Por lo tanto, ¿qué son los órganos? ¿Cuáles órganos se resienten cuando disminuye el ácido hialurónico? La piel, por ejemplo. También las articulaciones. Y en este sentido, como puedes ver, el envejecimiento o el paso de los años van mermando esta materia prima para que nuestro organismo sea estable desde el punto de vista de salud. Por eso es necesario, a partir de los 30 años, ya comenzar a hacer ciclos con un producto como es el Colacel Antiox para restablecer los niveles de colágeno porque su tasa va a ser negativa y no nos queda otro remedio que aportar todos estos ingredientes que contiene Colacel que en una sola toma contiene los principios activos hasta de 5 productos diferentes. Hablabas de ciclos, Adrián. ¿Cuánto tiempo deberíamos estar tomando Colacel? ¿Cuánto tiempo deberíamos descansar? Es una pregunta muy importante. Como son tantos tejidos demandando colágeno, todos los tejidos de nuestro cuerpo. Para que tengas una idea, el colágeno representa en nuestro cuerpo lo que el cemento a un edificio de ladrillo visto. Como puedes ver, está el ladrillo y todo lo que le rodea es cemento para sostener esa estructura tan grande. Pues eso mismo ocurre en nuestro cuerpo. El colágeno es el que une todas las células y además nos sostiene. Por lo tanto, tantos tejidos demandando colágeno requieren de un tiempo mucho más prolongado, posiblemente de otros productos que trabajan específicamente sobre un órgano. Por eso es que Colacel recomendamos de 4 a 6 meses aproximadamente para lograr ese efecto reparador sobre los tejidos de nuestro cuerpo y luchar contra el envejecimiento. Porque vamos a envejecer, pero hay que hacerlo con calidad, sobre todo calidad de vida. Exactamente. Más vale además cuidarse por dentro para que se note por fuera. Bueno, pues enseguida pasaremos a los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy. Pero antes vamos a saludar también a Irene de Frutos, nuestra compañera periodista. También estará con nosotros Antonio Pelaez, director de Radio Cine y por supuesto el doctor Domingo Pérez León, licenciado de Medicina Anti-Envejecimiento. Ahora sí, comenzamos con la primera sección del programa. Y vamos a ver qué nos tienen preparado esta vez Irene de Frutos y Moisés Benavente. Él es entrenador personal de MB Health Coach. Vamos a verlo. Hoy estoy de lo más relajada, pero me he venido al gimnasio a ponerme un poco en funcionamiento y a estresarme un poquito porque Moisés Benavente, entrenador personal y fisioterapeuta de MB Health Coach, me tiene preparado unos ejercicios que me van a hacer sudar. Hoy vamos a practicar ejercicios para fortalecer el pecho y de todos estos elementos, ¿cuál vas a elegir? Bueno, pues vamos a coger una goma, el primero, lo más sencillo. Igual, vamos a implicar, como hemos dicho en otros programas, vamos a trabajar de manera específica el pecho, pero vamos a intentar también trabajar otros grupos musculares. Entonces, ¿te acuerdas lo que hacíamos con el split, que era una zancada un pie delante o un pie detrás? Sí, sí, sí. Como para olvidarme. Sí, pues quiero que pongas esa posición, ¿vale? Y con esta mano agarremos ahí la goma. Entonces, quiero el brazo estirado, Irene. Espera, mira, me voy a quitar la chaquita porque así... Sí, vale, perfecto. Menos más. Un poco lo que explicábamos en otros programas. Está muy bien fortalecer una zona específica, pero prefiero implicar otros grupos también para que la respuesta del cuerpo sea mejor. Entonces, nos ponemos en posición, ahí, perfecto. El brazo estirado, Irene, y vamos a imaginarnos con el brazo estirado que vamos a ir a tocar mi mano, ¿vale? Entonces, despacio, flexionad un poquito la rodilla, ahí, y dificultamos un poquito el ejercicio. Si te fijas, empiezas a hacer el ejercicio, ahí, vas a notar tensión en el pecho del lado derecho, ¿vale? También estamos implicando un poquito musculatura del brazo, trabajo de abdomen para mantener la postura, jugaríamos con la respiración, Irene, sacaríamos el aire cuando vamos hacia adelante, ¿vale? El pecho vemos que tiene este movimiento de abducción, es decir, a la hora de cerrar el brazo, ¿vale? Igual, trabajaríamos 20 repeticiones. Me gusta que este ejercicio, hacerlo un poquito despacio para estar más controlado, ¿vale? Y tener cuidado de que nunca nos moleste el hombro, ¿vale? Lo haríamos con ambos brazos, Irene. Para hacer el otro, te tendrías un brazo. El otro brazo, sí, me pasaría yo a este lado. ¿Y las piernas? Y cambiamos las piernas, ¿vale? Imaginemos que aquí también podríamos hacerlo una polea o agarrándolo en casa en algún sitio, ¿vale? Con la goma, pero simplemente que nos permita hacer con resistencia ese movimiento de abducción, ahí, hacia el centro. Un pelín más recta la espalda, Irene. Ahí. Ahí, perfecto. ¿Ves que te cuesta un poquito más? Podríamos jugar con, si yo me voy un pelín para atrás, te va a costar un poquito más. ¿Vale, Irene? Vale. Y una vez que también nos ha servido para calentar, tus amigos las flexiones, ¿vale? Te voy a enseñar cómo se puede hacer y de qué manera, ¿vale? Podemos facilitar un poquito este trabajo. Entonces, si es la primera vez que las haces, yo te aconsejo... La segunda. La segunda, ¿vale? Te aconsejo que apoyemos las rodillas, ¿vale? Vamos a colocar una mano aquí, otra mano aquí, separando un poquito más, Irene, las manos. Vale. Y lo que tenemos que hacer es ir a tocar, pon debajo del pecho, ¿vale? Donde acaba el esternón. Mira, Irene, ¿ves? Que esto es un fallo típico, que bajemos y casi parezca que vamos a tocar con el cuello. Entonces, quiero que bajes casi con la cabeza aquí, ¿vale? Que te permita... Mira, vente un pelín con las rodillas más hacia adelante. Más hacia adelante. Ahí. Y ahora, bajo despacio, bajo despacio, hasta ahí y subo. Intenta aguantar un poquito el tronco, apretar aquí con la tripa y subir. ¿Ves? Hacemos un recorrido parcial. Y subimos despacio, ¿vale? Si vemos que nos costase mucho, podríamos subir la altura del step, ¿vale? Y si vemos que nos costase poco, o quitaríamos el step, o incluso si sigues esto entrenando en casa, Irene, llegaremos a hacerla sin apoyar las rodillas. Bueno, eso ya para otro... ¿Otro programa? Aquí, importante, Irene, que no nos molesten nunca los hombros. Si hemos tenido alguna lesión de hombro, ¿vale? Se lo decimos a la persona que nos entrené o se pongan en contacto con nosotros, ¿vale? Para evitar esas molestias. Aquí también vas a trabajar el tríceps, adome, musculatura de la espalda, ¿vale, Irene? Bien. ¿Tus ejercicios de pecho? Sí. ¿Los chicos hacéis los mismos ejercicios o...? Pues cambia un poco, ¿vale? A la hora de estructurar la programación porque hormonalmente una chica no responde igual que un chico. Entonces, es verdad que nosotros se ven chicas trabajando con máquinas o con peso libre, ¿vale? Pero para una persona principiante sí que serían más o menos ejercicios similares, pero sí que a la hora de la planificación cambian, hay aspectos que cambian. Es un poquito más largo de explicar. Bueno, voy a intentar, Moisés, mientras ellos ya se van, hacerlo sin el step. Lo vamos a intentar. Lo voy a intentar. Aquí me quedo con Moisés y a vosotros os vemos en el próximo programa. Ahí teníamos a Irene de Frutos y a Moisés Benavente, que por cierto, si quieren ver más vídeos del entrenador personal, pueden hacerlo a través de la web de Parafarmacia Mundo Natural, que es parafarmaciamundonatural.es. Y Adrián, veíamos cómo hacían ejercicios de fortalecer el pecho, de estiramiento, qué importante es. Antes hablábamos del colágeno, para también la flexibilidad. ¿En esto también podríamos aplicarlo? Aquí lo podríamos aplicar porque hemos dicho que el colágeno es el relleno y el sostén. Y realmente a las chicas, sobre todo ya pasada cierta edad, sobre todo después de tener los niños, es algo que le preocupa. Y entonces todo lo que son las mamas, todo lo que es el pecho, es una zona, pues, y lo sabes que estéticamente son de las cirugías que más se demandan. Entonces, en este sentido hay muchas personas que no quieren someterse a intervención quirúrgica. Entonces, estos ejercicios que han recomendado, que han hecho Moisés y Irene, vienen muy bien para fortalecer los músculos y trabajar contra la gravedad. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a la ergonomía, todo lo que es la ergonomía muscular? Además de utilizar el colágeno anti-ox, que tiene la opción de reparar, rellenar, fortalecer los músculos, el tejido mamario, pues, podemos utilizar Vita D3 de 5.000 unidades internacionales, porque mejora todo lo que es la posición de los tejidos. Y como nos interesa que todo recupere su posición, pues, nos va a venir muy bien desde el punto de vista de suplementos nutricionales. Hemos dicho que colácele anti-ox, Vita D3, esto por vía oral, va a ir trabajando desde dentro hacia afuera. Pero hay una crema, una crema de Mundo Natural, se llama Busto Plus. Busto Plus, de Mundo Natural, es una crema, una tecnología desarrollada por los americanos. Es una tecnología que se está utilizando hace un tiempo en los Estados Unidos y se obtiene muy buen resultado. Uno, porque tiene la capacidad de hidratar. Cuando tú hidratas, la célula recupera su volumen. Por lo tanto, desde el punto de vista del volumen, Jan es de gran ayuda. También tiene la capacidad de nutrir. Tiene la espirulina, tiene una serie de sustancias, incluso la vitamina E, que promueve todo lo que es la regeneración celular. Entonces, con este concepto estamos estimulando la multiplicación. Seguimos creciendo. Y además, desde el punto de vista de desarrollo del tejido graso. Parte de la célula mamaria es grasa. Y Busto Plus, su principal acción es promover todo lo que es el crecimiento del tejido graso. Por lo tanto, hemos hablado en todo momento de crecimiento, de todo lo que es hipertrofia, todo lo que es hidratación de las células de la glándula mamaria para que crezcan en volumen. Y es un producto que funciona muy bien desde el punto de vista local. ¿Y cómo se aplica, Adrián? Pues se aplica dos veces al día, se da un masaje en toda la zona de la glándula mamaria y este estímulo, esta nutrición diaria local, es la que promueve todo lo que es la nutrición y el crecimiento de la mamá. Y se obtiene muy buen resultado. ¿Cuánto tiempo? No es como los otros productos, que da brillo y el brillo te da sensación de volumen. Este no, este ya está trabajado a nivel celular con resultados, sobre todo lo que es el crecimiento. ¿Cuánto tiempo? Pues depende. Hay personas que lo utilizan tres meses, hay personas que lo utilizan seis, hay personas que lo utilizan por tiempo indefinido. Depende de la situación de cada uno. Entonces es muy importante la actividad física, es muy importante lo que vamos a ayudar desde dentro y el trabajo, el punto final, lo pone Busto Plus como crema, que es para el desarrollo de las mamas. Mundo Natural tiene un número de teléfono donde pueden hacer cualquier tipo de preguntas en 91-446-0000. También pueden acercarse a sus establecimientos y por supuesto a las parafarmacias del Corte Inglés, que también se encuentran ahí. Ahora seguimos con el programa porque llega el doctor Domingo Pérez León, licenciado en Medicina Antienvejecimiento. En el día de hoy les vamos a hablar de una técnica que utilizamos dentro del concepto de la medicina natural que es la hidroterapia del colon. La hidroterapia del colon es un procedimiento terapéutico a partir del cual limpiamos todo lo que es el intestino grueso y mediante una cánula, se coloca una cánula en el recto y vamos introduciendo agua caliente y agua fría. Con esto conseguimos que el intestino haga gimnasia, o sea, se contraiga y se dilate, se contraiga y se dilate. Con esto conseguimos limpiar en profundidad todo lo que es las paredes del intestino porque ya lo sabemos a lo largo de la historia de la medicina que gran parte de nuestra salud depende de ese buen funcionamiento digestivo, pero sobre todo de ese buen funcionamiento intestinal. Personas que se levantan por la mañana más o menos bien, con el vientre plano, y se van hinchando a lo largo del día. Personas que tienen problemas de malas digestiones, personas que tienen problemas de estrenimiento, que van cada dos o tres días al cuarto de maño. Pues esto puede provocar una auto-intoxicación por el propio contenido fecal que va a producir una sobrecarga a nivel del hígado y esto va a comprometer también el funcionamiento hepático. Por eso, si usted nota que se va hinchando como un globo a lo largo del día, si siente y percibe que tiene una gran cantidad de gases a nivel abdominal, si tiene problemas de estrenimiento, sería muy adecuado la realización de esta técnica que realizamos aquí en mi consulta, que es la hidroterapia de colon, y que se practica de forma muy rutinaria. Es una técnica que no es dolorosa y que es muy eficaz para mantener unos niveles óptimos de salud. Lady Di, en el libro que escribió de sus memorias, hablaba precisamente que se realizaba esta técnica, este tratamiento de hidroterapia de colon en consulta para limpiar ese intestino, eso mejoraba el hígado, eso mejoraba también la piel y sabemos que la hidroterapia de colon en realidad es una lavativa. Y la lavativa viene ya de muy antiguo. Ya los egipcios, en el papiro de Eber, ya hablaban de que utilizaban la lavativa como mecanismo terapéutico para recuperar la salud. Posteriormente, el propio Jesucristo, en un manuscrito que tenemos traducido del arameo, hablaba también de que practicaban las lavativas a través de una calabaza, vaciaban en su interior y a través del tallo introducían el agua para purificar, para limpiar el intestino. Posteriormente, nuestras abuelitas, como antes no había antibióticos, pues colocaban su lavativa jabonosa y con eso la gente en ese momento no cogía catarros a lo largo del invierno. Porque, claro, hay que recordar que el 80% de nuestro sistema inmunitario lo tenemos en el intestino y nuestras abuelitas no sabían nada de esto. Lo único que sabían es que cuando limpiaban el intestino, la proporción de procesos gripales y catarrales no se producían. Posteriormente, también, los cantantes de ópera antiguamente se ponían lavativas y notaban que cuando limpiaban el intestino, la garganta y la voz se quedaba limpia y nítida y no les provocaba problemas y podían dar muy bien el dodo de pecho. Pues bien, en la actualidad contamos con tecnologías ya mucho más avanzadas, como es la hidroterapia de colon, el paciente se tumba en una camilla, se le coloca una canulita y él mismo también va viendo cómo va eliminando todos los elementos pútridos, todos los elementos tóxicos que estaban afectando al intestino. Es una terapia también que es preventiva del cáncer de colon y que se hace muy necesaria, nosotros la hacemos de forma muy rutinaria, si queremos mantener unos buenos niveles de salud en general, no solamente salud intestinal. Una vez que ya hemos realizado la limpieza de intestino con la hidroterapia de colon, pues lo que sí hacemos es aportar preparados probióticos y prebióticos para, una vez que hemos eliminado las bacterias malas, que son las que generan grandes problemas de salud, aportamos precisamente bacterias buenas, bacterias saprofitas, bacterias que se integran en ese ecosistema intestinal y de esta forma, después de haber drenado, limpiado, detrosificado el intestino, aportamos estos preparados probióticos y prebióticos y con esto les puedo asegurar, aunque es una técnica ya muy milenaria, utilizamos técnicas ya mucho más actuales, usted puede mejorar sensiblemente su salud, cualquier problema que pueda tener, siempre la limpieza intestinal se hace necesaria, siempre el apoyo nutricional con probióticos y prebióticos que armonicen y regulen el ecosistema del intestino es importante y de hecho ya la medicina oficial ha puesto su punto de mira en el intestino diciendo que el buen funcionamiento digestivo, el buen funcionamiento intestinal, el buen funcionamiento de nuestras bacterias es muy importante para el mantenimiento global de nuestra salud. Nos vamos al cine, nos vamos al cine de la mano de Antonio Pelaez, director de Radio Cine, y hoy nos va a relacionar una película con la salud, como hace habitualmente, pero creo que hoy tiene algo que ver con una dieta equilibrada, vamos a descubrirlo. Nanook el Esquimal o Nanook del Norte, hay diversos títulos, diversas traducciones de esta película, es uno de los documentales imprescindibles de la historia del cine, de la historia del documental. Dirigida por Robert Flaherty, un personaje tremendamente interesado en la antropología, muchas veces se muestra como ejemplo de lo que es el cine documental, de estar trabajando un año con ese mismo personaje, de vivir donde viven esas personas, de no mostrarlo a través de entrevistas, sino a través de seguir su vida cotidiana. Aunque la vida cotidiana en Nanook no era exactamente como se muestra en la película, ya que el iglú se hizo mucho más grande para poder tener un tiro de cámara, una buena imagen, en algunos casos, como cuando aparece el pescando, se había introducido ya el pez muerto para poder sacar bien la toma, e incluso la familia no era exactamente su familia, así que Flaherty lo que intentó era que la realidad se pareciera más al cine. Y bueno, con eso nos logró mostrar, en cualquier caso, la vida de lo que es un esquimal. Es muy importante, sabemos que en una dieta tener pescado, como ese pescado, aunque sea un poco falso, que pesca Nanook. Pero, ¿cuál sería la dieta completa que le recomendaríamos a este señor, ya que vive en una zona donde prácticamente lo único que puede comer es pescado y beber bebidas frías? ¿Comer pescado? Adrián, ¿alguien podría sobrevivir comiendo solo pescado? Pues sí, podría sobrevivir comiendo pescado y además son una de las poblaciones con menos riesgos cardiovasculares, precisamente los esquimales. Y de hecho, estuvo un tiempo de moda tomar aceite de foca, lo que la Unión Europea lo suspendió porque realmente representaba algo un poco traumático, ya que todo lo que es la cacería de la foca era algo muy cruento y la Unión Europea no lo permitió, lo eliminó. Pero la foca se come pescado, de ahí obtiene la grasa y los esquimales se toman la grasa de la foca y de ahí obtienen su fuente de omega 3. Pero hay que decir que muchas veces no lo sabemos, a través de las proteínas hay una vía en común con los carbohidratos que es la vía del acetilcoenzima A y a través de la síntesis, de esta síntesis de acetilcoenzima A, que es un paso en común de los carbohidratos y las proteínas, nosotros podemos sintetizar carbohidratos y a través de las proteínas. Por lo tanto, como puedes ver, el organismo puede obtener los macronutrientes, proteínas, la grasa y sintetizar internamente carbohidratos también. Entonces, con este concepto, si se pudiera, sí. Ahora, que... Mejor variedad, ¿no? Exactamente, estas son condiciones que son realmente extremas porque sabes que no hay las condiciones para producir verduras y, de hecho, los primitivos, los paleolíticos que vivían en los polos, su alimentación básica era el pescado. Sin embargo, los que vivíamos más al Ecuador, pues, nuestro consumo era más de fruta y semillas y cosas que encontrábamos por el camino, pero pescado se comía bien poco. Entonces, antes la alimentación, pues, era limitada tanto en los polos como en el Ecuador. Dependía de la forma donde vivía. Es muy importante. El consumo de aceite, en todo caso, sobre todo los aceites beneficiosos para la salud, los aceites insaturados, los poliinsaturados, los aceites procedentes del pescado, de las algas, es necesario para mantener una buena salud cardiovascular. De hecho, se estima que se pueden evitar cerca de 776 mil muertes al año producto de un consumo normal de aceites saludables, de grasas saludables. Entonces, en este concepto, tenemos que suplementar más, tenemos que incluirla más en la alimentación. Y por eso, nosotros siempre que hablamos de salud cardiovascular, de salud cerebrovascular, para evitar las enfermedades cerebro-degenerativas, todo lo que está relacionado con la lipoinflamación, mejorar el funcionamiento hormonal, todo lo que tiene que ver también con el control de la glucosa desde el punto de vista metabólico, el romper resistencia a la insulina, a las lectinas, es importantísimo el omega 3. Estamos en el segundo país consumidor de pescado del mundo, España. El segundo. El segundo. Y solamente el 14% tiene bien el índice de omega 3. Es un índice que se mide en la membrana del glóbulo rojo. ¿Y por qué es tan bajo? Y es tan bajo porque nosotros, a diferencia de los esquimales y de los japoneses, no tomamos los pescados crudos. Los sometemos a cocción. Y cuando los sometes a cocción, desnaturalizas las grasas. Y esta es la causa fundamental de este bajo índice de omega 3. Entonces, muchos problemas cardiovasculares, muchos problemas cerebrodegenerativos y cerebrovasculares están asociados al consumo de omega 3. Muchos procesos de inflamación están asociados a bajo consumo de omega 3. Por eso proponemos oleo omega 3, que tiene un 80% de DHA. Si te fijas, eso es la porción de los omega 3, que debe ser mayoritario para garantizar una buena concentración y una buena estabilidad desde el punto de vista nervioso y cardiovascular. Ahí lo tenemos, el oleo omega 3, con ese 80% de DHA. Y bueno, tenemos que seguir avanzando en el programa porque es que ya nos está pidiendo paso desde la redacción Irene de Frutos. Así que, antes recordamos que los productos de Mundo Natural los pueden encontrar en herbolarios, en parafarmacias, en las parafarmacias del Corte Inglés y, por supuesto, en los establecimientos de Mundo Natural. Hay un número de teléfono, es el 91-446-0000. Ahora sí, vamos a la calle Pregunta. Y ya contactamos con la redacción, ahí está nuestra compañera Irene de Frutos, preparada ya con todas las preguntas de nuestros espectadores. Cuéntanos. Pues sí, como cada día, espero impaciente este momento, este momento en el que yo os hago llegar y le pongo voz a las consultas que recibimos de nuestros espectadores. Unas consultas que a veces nos llegan vía telefónica y otras veces vía e-mail, vía correo electrónico. Esto último es precisamente lo que ha hecho uno de nuestros espectadores. Os leo su mensaje. Hola, me presento. Soy un chico de 27 años y me pongo en contacto con el programa porque se me forman habitualmente cálculos en el riñón. Sufro muchísimos dolores y voy notando incluso como las piedrecitas van avanzando por mi cuerpo hasta que logro expulsarlas mediante la orina. Al principio pensé que iba a ser un hecho aislado pero no es así, debo ser propenso a ello. ¿Cómo podría prevenirlo? Sabemos que hay diferentes tipos de cálculos y por lo tanto pues su tratamiento y su prevención son diferentes. ¿Cómo podríamos ayudarle? ¿Qué podríamos decir sobre ello? ¿Qué podríamos recomendarle? Pues lo primero que tenemos que recomendarle es que aumente el consumo de agua. Lo segundo que tenemos que recomendar es también que utilice un producto que se llama elastón. Elastón. El elastón sí es para producir agua dialítica. Esta agua dialítica rompe bordes y aristas entonces cualquier tipo de cálculo que hay a nivel renal de los riñones pues vamos a irlo de poquito a poco destruyendo para ser eliminado. Es importantísimo. También hay unas infusiones que se llaman rompe piedra. Las podemos utilizar y de vez en cuando yo haría dos, tres ciclos al año con un producto que se llama fitolip dren. fitolip dren contiene una serie de plantas toda enfocada para garantizar hacer una limpieza desde el punto de vista renal y evitar el sedimento del acúmulo de todo lo que es lo sólido a nivel del riñón y de esta forma pues controlamos los cálculos renales. Entonces, básicamente me centraría en esos productos para mantener una buena salud renal. Perfecto, Adrián. Llega el momento de despedirse. Parece mentira que hayan pasado ya 30 minutos. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Teresa. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en A Toda Salud. Les recuerdo que Mundo Natural tiene un número de teléfono es el 91 446 0000. También tiene una web donde se pueden enterar de todas las ofertas para farmaciamundonatural.es. Ahora sí, nos despedimos. Nos vemos aquí en A Toda Salud. Si te importa tu salud para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico Tos y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000.